hola que pasa chavales hoy estamos aquí en un nuevo vídeo hoy es un vídeo especial resulta que youtube me ha invitado a una especie de evento que es aquí en mi ciudad en madrid donde pues bueno es una especie de evento secreto de youtubers de todas partes del mundo la cosa es que me han dicho hace pocos días que hoy a las 5 me recoge un coche vale o sea me recojo un coche en mi casa y me va a llevar a un hotel donde la habitación en la que estoy pues hay un detalle para mí un regalo para mí procedente de youtube así que no sé estoy un pelín nervioso porque no sé lo que me voy a encontrar básicamente es un evento donde van a ir youtubers grandes de todo el mundo de todo el mundo eeuu de españa de un montón de sitios vale y no sé lo que me voy a encontrar así que bueno espero que os vale muchísimo el vídeo y os voy a enseñar esta parte de día que haga hoy vale porque no se me hace ilusión como ya he dicho y nada vamos vaya vamos a ver que nos encontramos en el hotel así que let's go y vale chavales esto no me lo esperaba o sea es un autobús entero para mí o sea es para mí solo pues vale chavales hemos llegado al hotel ya y está el hotel o sea cerrado solo para los youtubers o sea no puede entrar nadie de la calle o sea sólo estamos aquí nosotros y está cerrado solo y el autobús así que veremos aquí se pone música de walking de ati y dato el pego y vola 422 chavales la tenemos aquí atención tarjetita o tío una diana pero qué le pasa a estos con la puntería pues a ver ya estoy en la habitación les voy a enseñar un poco así por encima tenemos aquí bueno el armario este vale que se abre aquí tiene un espejito luego aquí tenemos una zona de para maquillarnos que ya sabéis que tito chu se pone maquillaje siempre luego aquí tenemos el baño vale que bueno con la duchita y con estas cositas el trono uff que guapo la albornoa y luego entramos aquí en la habitación y guapísima ostia me encantan las paredes de de ladrillos estoy aquí la super cama que va a ser para mí solo pero bueno y vamos a ver las vistas que tenemos aquí que no sé si tendremos vistas ojo ojo bueno tenemos vistas a un edificio pero bueno está guay el edificio también la tele la mesita para ponernos aquí a tope y atención tenemos aquí una carta que pone carlos una cartita que pone carlos procedente de youtube aquí esto es para apuntarnos en las actividades y aquí una caja una caja gigante un regalo de youtube bienvenido al creator summit en madrid aquí hay unos pequeños regalos de bienvenida que esperemos que disfrutes durante y después de tu estancia aquí vale así que bueno vamos a abrir esta cajita pues a ver es grande o sea es grande y no sé qué qué habrá aquí dentro para la primera es aquí una libretita que nos pone las actividades que va a haber en el evento este vale y luego aquí que hay a ver a ver un momento esto lo loco es una chaqueta de estas vaqueras tío con el logo aquí de youtube que está abordado o sea pues te digo que guay tío vale ahora hay una especie de bueno de test vale o sea que a mí no me gusta el té sinceramente vale pero pero bueno es como un té y una cosa para guardar el té y tal en plan de un healthy life no en plan vida saludable pero bueno a mí el té no no me gusta igual chales aquí tenemos un pañuelo tío o sea un pañuelo de estos que se supone que se que se ponen en el cuello vale se se ponen en el cuello así en plan pero yo me acuerdo que bueno me acuerdo en el sam andreas es así tío soy un bandido dos libros para leer bueno ese comentario de dos libros para leer el tipo que luego me comentáis en plan de jugo ha dicho libros para leer para que va a ser sino chuches por bueno es una guía turística de madrid vale la ciudad donde vivo pero bueno yo ya conozco bastante y aquí cosas del té vale el té al final me voy a tener que hacer un té y por último tenemos aquí algo que no sé lo que es vale o sea voy a abrirlo aquí pone bueno el logo de youtube en blanco y negro y vamos a ver qué hay aquí que contiene esto chavales que contiene es un logo vale son dos zapatillas de youtube tío como mola vale son las dos zapatillas de andar por casa vale de youtube que mola muchísimo con el logo tío o sea pues qué guay tío vale me he conseguido poner esto tío la verdad que bueno mola no es mi estilo sinceramente no es mi estilo pero me mola vale o sea lo viene siendo la chaquetita ahora sólo me falta la bandana y ya soy un vaquero chavales soy el típico forastero del viejo oeste hay tontos lois a ver quiero ver cómo hacer un té de estos vale aunque no me gusten primero creo que tengo que echar esto aquí ahora tengo que echarle agua caliente cerrarlo echeamos esto aquí esto esto es muy verde agua caliente que me acabo de quemar el dedo ahí está parece que estoy haciendo algo científico una droga o algo tío vale acabamos de terminar este proceso cerramos aquí bien esto está muy verde pues a vuestra salucha vale he probado una vez el té en mi vida y no me gustó así que vamos a probarlo por segunda vez a ver si cambio de opinión y 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